¡Suscríbete al canal! 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 Vale, he llamado a todos mis chavales que vengan aquí a echarme una mano. Vale, vamos a tirar una bomba. Vale, por favor, mis chavales que sobrevivan todos, ¿eh? No quiero muertes, no quiero bajas. Chavales, podéis golpear vosotros también, ¿vale? ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Hatado ya! Me acabas de tirar mi propio asesino. Bueno, pues cargártelo tú. Mira, mira, mira cómo están todos mis asesinos aquí. Mira, mira, estoy con un hacha. ¡Ah, yes! ¡Yes, yes, yes! Vámonos, vámonos, mira, huimos todos juntos. Huimos todos, huimos todos. ¿Me van a seguir ayudando? Sí, parece que sí. ¿Tú qué haces? ¿Se ha muerto? No, 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 no ha muerto, no ha muerto. Oye, oye, echa, echa, echa. Vamos a por este. Vale. Eh... ¿Están todos vivos? No lo sé. Sí, yo creo que están todos vivos, simplemente están desapareciendo. Creo que sí, creo que sí. Vale, sí, sí, sí. Simplemente se está bañando. No ha muerto ninguno porque si muere alguno me lo tienen que notificar. Vale, y de hecho espero que se les recargue rápido para poder volver a llamarlos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡No fuimos! Hostia, no he hecho el del asesinato desde la tirolina. Tampoco he visto yo ninguna tirolina, la verdad. No sé desde qué tirolina quería que... que hiciese yo un asesinato. Bueno. ¿Esto qué? Pues esto, mira, chicos. Eh... Lo primero, hay algunos que han subido niveles, eso vamos a verlo ya. Y lo segundo... es que... hemos conquistado una ciudad que es la ciudad de Alejandría. Vamos a verla ahora. Aprovechar para subir todo lo que... todo lo podamos. Vale, y la ciudad... No ha muerto nadie. Efectivamente, no ha muerto nadie. Y la ciudad de Alejandría... tenemos un 45% de control. ¿Vale? Tenemos un 45% de control, que está bastante bien. Vamos a seguir... manteniendo el control. Todo lo que... todo lo que podamos. Hay un momento. Esto es lo más difícil. Y esta es lo más difícil. Vamos a mandar al maestro asesino. Pelar al solo. Y aquí ya vamos repartiendo. ¿Esto de nivel 6 puede hacerlo solo? Pues venga. A ti. Esto... también puede hacerlo solo uno de nivel 6. Y vamos a intentar tomar el 100% del control de esta ciudad. ¿Y después de eso qué? Después de eso ya veremos. Después de eso ya veremos. Vale. Me estoy quedando sin... 78. Lo mandamos junto con el de... Yo el 3, que suba un poquito más. Y esta te la puedes hacer tú solo el 93%. Te voy a mandar a hacerla. Y espero que la hagas. A ver si conseguimos el 100% de Alejandría. Ya después de eso nos centraremos en otras... nacionales. Vale. Estoy viendo que... Aquí al lado de... ¿Qué es eso? ¿Es un cuartel general de mercenarios? Puede ser, eh. Está todo bloqueado por aquí. Porque tiene que ver... Tiene que haber algo aquí de los templarios. Tiene que haber algún refugio templario cerca. Y sí. Lo que hay aquí al lado es el... Cuartel general de mercenarios. Desde ahí. Voy a entrar. Me extraña que no me hayan presentado a... Digamos, el líder de los mercenarios, ¿no? Tampoco el líder de los ladrones. ¿Quién eres? Cabrones. Malditos cabrones. Les arrancaré los brazos y los usaré de garrotes. Calma, amigo. La ira es enemiga de la prudencia. Esos matones bizantinos han secuestrado a mi hijo. Para ir a por mí, atacan a un niño inocente. Podemos recuperar a tu hijo. Pero solo si nos coordinamos y tenemos cuidado. Sí, claro que sí. Guíame y te seguiré. Vale, esto es una misión. Sí. Varios mercenarios han sido capturados y detenidos. Infíltrate donde los tienes retenidos y matan a los reembolsables. Vale, vamos a hacerlo, ¿no? Ya que estamos aquí, oye... Venimos y echamos una mano a esta gente. ¿Dónde vamos? Ahí van, ahí van, ahí van los potros. Con las hachas. Yo sigo. No, no hay ninguna razón. Simplemente voy rápido y os ponéis en medio y choco. Genial, empecemos. ¿Empecemos qué? Vale, creo que ponía algo así de que lo hiciese sin que me... Sin que me detecte. Oye, ¿cómo mando yo a esta gente, tío, a atacar? Todavía no me he enterado yo. ¿Cómo mando a esta gente a atacar, tío? Con las gitanas. Me pasa lo mismo. No sé si es que he cambiado los controles o algo, pero no sé cómo mandar a esta gente yo a atacar troles. No veo nada. No sé. Es que apunto. Tengo que localizar mi blanco en dorado. Ahí está. Ahí tirado. Oye, que mi blanco en dorado lo estoy bien retirado. Voy a ver si apuntándole desde aquí arriba. Oye. ¿Tú es coña o qué? Están atacando a tu grupo a sueldo. Pero que ataquen ellos, ¿no? Son tontos. No me lo puedo creer. Son tontos. Amigos, me han visto que esto estaba muy guayadísimo, ¿eh? A ver, hecho. Deja de ser tontos. Blanco localizado. Ahora. No lo sé. Está quieto como un cadáver. Podría tener pulso todavía, pero mis conocimientos no llegan a tanto. Para. ¿A quién le ha dicho que pare? Porque es cada vista de ahí, ¿no? Pulso es débil, pero vive. Veneno. No encuentro otra explicación. Esto está guayadísimo, ¿eh? Ya lo estoy viendo. Lo llevaremos a un médico. Vale. 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 Madre mía. ¿Están combatiendo? No, no, no. Están ahí súper rayados, tío. Ah, vale. Que tengo que coger... Vale. Que tengo que llevármelo. Esto está... Esto está guayadísimo, chaval. Está guayadísimo, tío. Madre mía. Ah, que si me choco... Joder. ¿Podéis quitaros en medio? Hola. ¿Os quitáis en medio? ¿Os quitáis en medio? Que estoy llevando a un tío medio muerto que se está muriendo, ¿no? Hola. Gracias. Vamos, 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 vamos. Y los mercenarios ahí guayadísimos, tío. Que lo están golpeando y... Y están parados, quietos. Tampoco parece que les estén haciendo daño. Tampoco los soldados me estaban descubriendo. No sé, no sé, no sé. Uf, guayadísimo esta misión, ¿eh? A ver. Vamos, 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 vamos. Tengo que llevarlo. Ah, ¿que me están viendo aquellos? Perdón. Bueno, de perdón nada. ¿Es que me estás viendo aquí? Tendré que dar una vuelta por algún lado. Oye, tío, ¿es que caís o qué? ¿Hola? Vale, dime que por aquí puedo dar la vuelta y... Y llevarlo. Todavía le queda tiempo de vida. ¿No mucho? Vale, ¿dónde está el médico? No, este que me ha chocado. Médicos, médicos, ¿dónde está el médico? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Os queréis ir a la mierda? Vamos a ver. ¡No han comido tus hijos! ¡Qué pena que no hayan comido tus hijos! ¿Eh? ¡Qué pena que no hayan comido tus hijos! ¿Eh? A ver si os acercáis otra vez. Eh, aquí os espero. ¿Qué hace ahora? Oye, ¿a que se me muere el final el tonto este? ¿A que se me muere el final el tonto este? Tú, no me jodas. No me jodas que solo puedo entrar por ahí por donde están los guardias. Increíble. Es que se me muere. Es que se me muere. Flipo, ¿eh? Flipo. Se me muere. ¿Otro mercenario? ¿Quién me ha chocado ahora, tío? ¿Quién me ha chocado ahora? No me voy a en paz. ¿Dónde está? ¿Dónde está el médico? Aliado muerto. ¡Fuuu! ¡46 minutos! Oye, ¿en qué momento se me ha olvidado a mí que llevamos 46 minutos? Eh... Claro, llevábamos 30 minutos y he dicho, no, venga, vamos a hacer esta. Y he seguido jugando. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vale, vale, vale. A ver, a ver, llevo 15 minutos y más. Este episodio lo habré dividido en dos partes, ¿vale? No habrá introducción, pero lo habré dividido en dos partes y ya está, ¿sabes? Ah, muy simple, muy simple, muy simple. Esto lo divido en dos partes y ya está. Tiro ya hasta una hora y lo divido en dos partes. Ya está, ya está. No encuentro otra explicación. Entonces, quizá tenga remedio. Lo llevaremos a un médico. Venga, lo llevaremos a un médico. Vale, los mercenarios me siguen ahora. Es que ahora sí me siguen. Es que antes estaba hueadísimo, tío. ¿Qué se ha pegado esto? Una hueada tremenda. Y yo me he ido de ahí pensando que iba a encontrar un camino alternativo porque como tampoco veo el mapa ahí porque nadie está allá, pues no sabía que ese era el camino único que había para llegar a México. Pero vaya, ahora llegamos hasta aquí. ¿Y qué están los tontos estos los templarios? Pues los mercenarios entiendo que atacarán a los templarios esos. Y ya estaría. A ver, si yo no hay mercenarios. ¿No me puedo ocultar? No, claro, si yo hago un tío en plazo no me puedo. No lo sé, no lo sé de dónde lo conoces. Mercenarios, ayúdenme. Vale, ya está. Es que no tan simple como esto, pero entre los mercenarios voy a dos. Y que no veía el mapa y pensaba que podía dar la vuelta, pues... Escucha, este muchacho ha sido envenenado. Dejadme espacio. Un trampa. Es una trampa. ¿Cómo dices? Los templarios me usaron de cebo. Para haceros salir, para mataros a todos. ¿Nos habrán seguido? Es de suponer que sí. Ocupad posiciones y preparaos para lo que sea. Ojo. ¿Está aquí la guerra o qué? Protegeremos al niño. Que no se acerque nadie. Venid, venid a la pelea. Vale, mis asesinos están por aquí o qué? Aguantad. Sí, mis asesinos están por aquí. No sé que se vayan ahora. A ver. No os alejéis. Mira, 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 mis asesinos como van a la guerra. Me gusta eso, joder. Me gusta que vengan y no solo maten a los otros zumbos, sino que... Que me la ayuden. Aquí en la guerra. Me parece en la zona. Voy, 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 voy. Manteneos firmes. Venga, fuera. Aguantad. ¿Cuándo es a esa? A ver. Venga. No os alejéis. Vuelto. Y este. Hacemos el combo. ¿Más? ¿Dónde? ¿Dónde va este? ¿Dónde va este? ¿Me ha pegado un cabezazo o qué? Manteneos firmes. Nada fácil, ¿eh? Muy fácil esta carga. Hijo mío. ¿Qué tal estás? Estoy bien, padre. Déjate de mimos. Bueno, si crees que salvarte la vida es mimarte, todavía hay esperanzas para ti. Necesito reposar. Bebe agua y descansa. La agitación acelera la difusión del veneno por tu cuerpo. Gracias, Ezio. Tengo una gran deuda contigo. Pues mira, de momento esa deuda son 700 de dinero que nos llevamos nosotros. Pero va a venir muy bien. Vale, pues mira, pues hemos completado esta misión de los mercenarios. Sinceramente, ni siquiera sabía que había misión de los mercenarios. Yo soy de la cuarta general y he dicho, oye, pues acercarnos, ¿no? Vamos a acercarnos que estamos al lado. Zonas de libros. Zonas de libros que son nuevas, que no sé qué se puede hacer en ellas, la verdad. Veo atalayas. Vale, y aquí parece que es el siguiente punto. Otro recuerdo de Sofía. Vale, pues vámonos para allá, ¿no? Vamos al siguiente recuerdo de Sofía. Que, bueno, pues va a servir para encontrar quizá otro libro que nos pueda llevar hasta la siguiente llave de Masiaf. Ok. Ese es el objetivo en este punto. Encontrar las llaves de Masiaf. Pues lleva siendo el objetivo del principio del juego, ¿no? Encontrar las llaves de Masiaf. Podría ir a la biblioteca esta de Altair. Y de momento tenemos ya dos llaves de cinco. Uno la tiene los templarios. Recordemos. Bueno, un poco viejo para dar salto, pero lo más, papá. Ojalá estar yo físicamente como está hecho, ¿no? A esa edad. Por aquí. Veo que hay otro allí. Espérate, espérate, espérate. Adiós. Con todo cariño, ¿eh? La verdad es que si me vas a disparar el tubo, te he disparado yo primero. He ido por aquí. ¿Ejo, chocamos con el árbol? Ah, no, atravesamos el árbol. Vale. Me gusta, me gusta que atravesamos el árbol. Un par de guardias aquí. Matadlos. Matadlos a esos guardias. ¿Y otro aquí arriba? Sí. Y van a atacar a mis asesinos. Sí, mis asesinos van a matarlo. Barra. V. Y vamos a por esa... Misión, por ese recuerdo de Sofía. Por favor. Está ya. Acerquita. ¿Están las alturas o qué? No, parece que está aquí dentro. ¡Hombre! ¿Qué tal? Casi tengo localizados dos libros más. Uno cerca de Topkapi y el otro en el distrito de Bellacid. Bellacid primero. Topkapi será infructuoso. Ah, vale. Dime, ¿qué te parece esto? Oh, Etchio. Es increíble. Encuadernación copta antigua en buen estado. Asombroso. Debe de ser una transcripción del siglo III del original. Sofía, ¿qué ha pasado aquí? Ah, suele pasar un par de veces al año. Entran a robar pensando que encontrarán dinero. Apenas guardo nada aquí, pero... Esta vez se han llevado un retrato de cierto valor. Es una lástima. Tú sigue trabajando. Yo encontraré tu cuadro. Etchio, a saber dónde estará ya el ladrón. Si el ladrón vino buscando dinero, pero se llevó un cuadro, no andará lejos, deseando deshacerse de él. Pues, si encuentras el cuadro en las próximas horas, búscame por el acueducto. Estaré haciendo recados. En el acueducto, ¿eh, Sofía? En el acueducto. Nos veremos en el acueducto. Alguien se ha guardado la librería de Sofía y ha robado un cuadro de valor considerable. Recubre el cuadro mientras ella sigue trabajando. Roba el cuadro sin que el mercader te descubra. ¿Ha robado un mercader? Bueno. Vamos a buscarlo. Tenemos a los asesinos disponibles para ayudar. De hecho, mira, también disponibles para matar a estas guardias. Vale, vamos para adentro del bazar. Vale, sí, pero por aquí no puedo entrar al bazar. Aquí ya sí estoy en el bazar. Iba a bajar, pero... Joder, desde aquí arriba. No tiene pinta. Joder, confiesa. No he hecho nada. Y no puedes demostrar nada. No me hace falta. Seguiré golpeándote hasta que confieses. Yo solo... Aclárate las ideas antes de mentirme a la cara. Venga. Dios me ayude. Tiene cosas mejores que hacer que responder a tus plegarias. Dios no te va a ayudar. Estoy pegando una paliza, crack. Venga, fiera. No me importa cómo obtuviste el cuadro. Tan solo dime dónde está. Se lo vendí a un mercader en el bazar. ¿Cómo voy a comer si no? La próxima vez, busca otro modo de ser un canalla. Yo lo dejaría al borde de la muerte de uno paliza. ¿Por qué no? Oye, yo tenía bastante dinero. ¿Dónde ha quedado mi dinero, tío? No, en serio. ¿Dónde está mi dinero? ¿Ha desaparecido mi dinero o qué? No recuerdo haber comprado nada que me haya hecho gastar tanto. Mira, prefiero no preguntar. Bueno, me voy a llevar estas gremas de cuero de azahar. Y este peto de azahar. Y creo que con esto completamos la armadura de azahar. Bueno, algo es algo. Pero tenía bastante dinero. No sé dónde está el dinero perdido. No lo sé. No lo sé. A ver. El mercader del bazar. A ver, ¿puedo subir aquí? Decía algo de que no me viese el mercader. Pues ahí no tal vez que no me viese el mercader. Tengo que acercarnos a hablar con él, ¿no? Tengo un cuadro a la venta. Por si te interesa un luminoso retrato. Parece muy real. Permite apreciar su gran belleza. También te puedo robar. No, ladrón en el que te ha vendido el cuadro, amigo. A ver, decía de conseguirlo a toda costa. Si lo mato, ¿o qué? El cuadro es este de aquí, ¿verdad? No, qué peste. Voy a atacar. Vale. La cosa era... Recuperar el cuadro sin que me detectase el mercader, ¿no? Bueno, no solo me he detectado, sino que he intentado comprárselo. No ha podido ser porque no tiene dinero y lo he tenido que matar. Sí, me da a mí que el objetivo opcional. No, lo vamos a cumplir. Por lo que sea, por lo que sea, pero me da a mí que no. Este es el acueducto. Es un estupendo retrato, ¿no te parece? Prefiero el original. Qué bobo. Es un regalo que me hizo mi padre cuando cumplí 28 años. Cuando cumplió 28. Tuve que buscar para el señor Alberto Durero una semana entera. ¿Te lo imaginas? Yo sentada quieta durante siete días sin hacer nada. No me lo imagino. Una tortura. He averiguado la ubicación de otro libro. Y la verdad es que no queda lejos de aquí. Granche. Etzio, ¿de qué va todo esto? No eres un erudito, eso está claro. ¿Trabajas para la iglesia? No, la iglesia no. Pero soy una especie de maestro. Algún día te lo explicaré, Sofía. Cuando pueda. Bueno. Algún día. Algún día se enterará Sofía de Tobor. Roba el cuadro sin que el mercader te descubra. Ah, 100% consincronizado. Ah, vale. Pues no sé por qué. Si yo el mercader he cogido y lo he matado. Hombre, claro. No me he descubierto robándole el cuadro, claro. No me he descubierto robándole el cuadro porque estaba muerto. Claro, si lo ves desde ese punto, pues sí, claro. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Oye, pues, no sé, ¿cómo... ¿Cómo avanza esto? No sé cómo avanza esto, ¿verdad? Me he metido por el humo a ver si colaba y servía como que yo estaba huyendo desde el humo. No creo. Vale, eh... Llevo ya una hora, es decir. Ya para dos vídeos de media horita. Pero simplemente por curiosidad ya ver cómo avanza esto. ¿Cómo avanza esto, amigos? ¿Hay algo? El hipódromo, pero... Ahí aparece que hay libros. Aquí también aparece que hay libros. Libros, libros. Oye, hay libros de estos por todas partes. Espérate, porque... Yo vine a esta ubicación de libros y no sabía lo que era. Lo mismo es que es un libro oculto y tengo que ponerle a vista de águila para encontrarlo. Por ahí puede ir tirando la cosa. Tendría más sentido. Pero claro, ¿y ahora qué hay que hacer? Ah, vale. Columna de Marcia... ¿Cómo columna de Marcia, no? Ah, columna de Marcia, no es... Es algo que... Vale, vale, vale. Lo que tenemos es otro recuerdo de Sofía. Que será de encontrar un libro. Y con ese libro conseguiremos probablemente la ubicación de la tercera llave. Vale, pues chicos. Aquí lo vamos a dejar. ¿Qué le pasa a la gente, tío? ¿Cómo se asusta por que haga un poquito de parkour, eh? Ahí está, ahí está. Quiero ver la matanza, quiero ver la matanza. O eran todos. O eran todos. Ahí está. Quedamos uno solo. Ya está. Quedan cero. Chicos, con esto vamos a dejar el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así podéis dejarle un like y nos vemos en la próxima. Chao.